Un bonito partido de arriba, que viene de ganar Andorra, pues en buena forma. El favorito, por plantilla, por también estar jugando bien. Y bueno, no es fácil ganarle y además le ganan bien, porque hay un momento que Alicante domina todo el partido de Andorra. Ellos están en buena dinámica, saben muy bien un poco cómo quieren jugar, preparan muy bien los partidos Rafa Monclova y su staff. Bueno, rival duro, nosotros creo que también estamos bien, jugamos en casa. Vamos a ver si tenemos un poco el calor ese de jugar en casa, ojalá el domingo suba gente y nos eche un cable para crear aquí un poco de jugar en casa de verdad. Y vamos a intentar pelearlo. Viendo la próxima, Lolo, es verdad que ellos también, me pinta de ser un partido muy volado, los detalles van a marcar. Sí, yo creo que si nosotros acabamos ganando el partido el domingo, pues también podemos decir, bueno, estamos hablando de ellos, ¿no? De que hay muy buen año que está llevando Alicante. Bueno, pues si nosotros ganamos el domingo aquí, creo que también, bueno, pues estaremos ahí, ¿no? Porque les cogeremos y estaremos ahí en la pelea esta de equipos de playoff. Yo creo que sí es verdad que el partido, bueno, va a ser un poco el que sea más constante. En cosas como dices tú, de detalles, de control de pérdidas, va a haber una cosa que va a ser muy importante, es el control de rebote. Y es un equipo que va muy en el rebote ofensivo, tiene gente como McDonnell, como Berg, que, bueno, a veces que me siento y son gente que pones de ejemplo, ¿no? Para tus jugadores, mirad cómo entran estos tíos al rebote. En eso son muy buenos. Y, bueno, vamos a tener que hacer un trabajo de todos. Estamos insistiendo bastante esta semana en el tema del rebote defensivo, porque va a ser una clave del partido. Y luego ellos tienen, bueno, pues un jugador como Bleylo, que yo creo que le costó un poco entrar a la liga, pero ya está. Es un anotador, es un tío que tiene puntos de diferentes maneras, que va a haber que controlarlo. Y luego si él falla, pues te arracoce, ¿no? Que es algo parecido y que encima tiene mucha experiencia. Bueno, eso va a ser dos puntos a controlar y luego el tema de los bases. Los bases son jugadores que ya conocen la liga, que son muy buenos a campo abierto, que si les dejas correr, podemos tener muchos problemas. Creo que además a Eguir, bueno, pues vuelve aquí, ¿no? Y ya sabemos un poco la velocidad que imprime al juego. Y hay que intentar un poco que ellos no juegan a ese ritmo. Dar un salto de calidad, no, 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 no. Sí, estaríamos, como os decía, pues a punto de acabar la primera vuelta y estar ya peleando con estos equipos de verdad, ¿no? Y, joder, pues nos vendría sobre todo volver a ganar en casa, que yo creo que, bueno, pues vamos a mantener toda línea a ver si de verdad hacemos de esto nuestra casa de verdad. Y estar ahí arriba peleando con estos equipos. Hay un grupo ahí que estamos bastante igualado y, joder, estos partidos sí que es verdad que es... Hoy es un rival directo. Entonces, bueno, pues está dando un poquito doble, ¿no? Que no suben ellos y que subemos nosotros. Estar ahí, sí que creo que para poder ganar va a haber que subir un poco el nivel. Creo que mantener el nivel defensivo, pero subir sobre todo un poco el ofensivo. Tenemos que ser más contundentes en, bueno, pues en tiros solos, en canastas cerca del aro. Un equipo que es bueno, tiene un buen nivel defensivo ellos. Ellos, la verdad, que lo hacen bien y luego preparan por scouting siempre un par de detalles que, bueno, vamos a ver si los detectamos rápido y estamos listos. A ver si ahí consigo yo ayudar al equipo o cómo jugar. Y, bueno, va a haber que... Yo creo que es chulo va a verlo y que, como dices, dos equipos que, bueno, creo que estamos haciendo un buen maloncesto este año. Con Rolandas, ¿qué ha pasado para el último partido este próximo domingo? Es una baja importante. A partir del lunes no hay ninguna manera tampoco de convencerle, ¿no? De cambio de idea, ¿no? Pero imagino que, no sé, no sé si te preocupa o cómo ha sido eso. Bueno, ahora te hablo como entrenador. Ya sabéis que yo, como entrenador para mí es muy importante, Ron. Porque Soto me hace dos posiciones, me pone a nivel físico, conoce la liga, me da juego al equipo que, bueno, tiene cosas diferentes a los otros pibos que tengo. Al final, el tema de hacer dos posiciones como en el juego es un tío, bueno, que nos ha encajado muy bien y que nos hacía, bueno, nos va a hacer hasta el domingo, ¿no? Redondear un poco la parte interior. Yo hablé hace unas semanas ya con él porque, bueno, pues yo he estado muy contento con él y antes de pedir al club quería saber él qué es lo que quería. Yo al final, siempre os lo digo, el club, yo desde que vine aquí no sé con acierto o no, pero yo sé a lo que vine y hay que ayudar al club en lo que sea. Y el club va por encima de todos nosotros, del equipo, del holo, de todo, ¿no? Y yo primero le pregunté a Ron, digo, me a Ron, yo me gustaría apretar al club para que te quedaras. Y él me dijo, pues la verdad, pues que él estaba a gusto pero que tenía desintomada, que él no iba a seguir aquí, que él tenía un tema personal que tenía que arreglar y él, bueno, pues lo explicará un poco si queréis o... Él no va a seguir, ya me lo dijo, lo sabíamos ya hace unas semanas. Bueno, pues para mí fue un poco palo pero eso lo comunica el club. El club ha intentado otra vez intentar convencerle y tal y él ya lo tenía tomado. En su primer año que no está aquí con la familia, los niños. Y él, bueno, pues ya tomó la decisión. Bueno, pues ya está. Ahora, antes de que preguntéis, ¿estáis mirando el mercado y tal? Yo creo que los 18 equipos de la Liga Lep, si veis, toda la semana está pasando algún movimiento. Creo que estamos todos mirando el mercado. Unos porque quieren cambiar cómo van y otros por mantener o mejorar un poco. Porque la Liga se está poniendo... Yo la verdad sí que me sorprende que haya tantos movimientos este año. Es brutal. Y tenemos que buscar. Buscar, sí, pero es un perfil como Ron y que nos llegue el dinero. Yo no nos voy a pedir al club lo que no tiene. Si se dan las dos cosas, que encontramos un chico que nos encaje ese perfil y que encima nos llegue la pasta. Que al club nos suponga, mira, tío, no podemos. Pues yo allá, yo sí que creo que, bueno, pues si queremos un poco más tener el nivel de que estamos, pues nos puede ayudar un chico más, ¿no? Vamos a intentar también, venga, con Mike y con Beraza, venga, otra vez, bueno, pues cambiaremos un poco los roles. Pero al final, todos los equipos de arriba tienen cinco interiores. No es porque esté mejor o peor, sino es por cualquier... Se tuerce un tobillo y vas pelado. Entonces, bueno, pero no voy a insistir al club en algo que no llegue. Si nos llega y encontramos algo bien, y si no, a muerte con los que tenemos aquí. No, no, porque es verdad además que hay jugadores que, o ya sabemos todos, que están progresando, ¿no? Y Realmey cada vez está mejor. El otro día dio un paso en Oviedo y estoy muy contento por él. Y él está encantado. Vamos a ver si Beraza también, bueno, pues poco a poco, bueno, pues igual tenemos otro estilo. Intentar jugar un poquito diferente, porque Realmey es un jugador más interior cuando juega al cuatro. Y, bueno, pues tramparemos un poco a una defensa un poco diferente y hacer otras cosas. Pero si tenemos con esto... Está claro que Mike y Beraza tienen que subir el nivel y jugar. Y entonces, bueno, vamos con eso. Lo que no puede ser es que ahora, cuando se va un tío, el equipo deje de jugar o juegue mucho peor. Pues tenemos que apretar, inventar un poco más o los demás, pues intentar dar un paso, ¿no? Eso está claro. No puede ser que porque se vaya a Rolandas, el equipo ya está, ya se acabó. No, no, no. Aquí hay que jugar para arriba y mirar para arriba. Si no, entonces estamos bien fastidiados. A dos de tercero. Además creo que hay esta semana otra vez enfrentamientos directos. Y que si sacamos el partido el domingo, igual estamos más cerca ya de alguno de esos. Yo creo que alguno de los que hay por delante van a caer esta semana. Entonces, bueno, de momento hay que mirar a todo lo de arriba. Es que si vas siempre mirando allá abajo, allá abajo, es que un poco miedo, ¿no? Pues venga, tírate para arriba y a ver a dónde llegamos. Vamos a ver si nos enganchamos ahí. Suena un poco más igual fuera que dentro. Artículos que empiezan a salir, no solo vosotros, de toda la liga, con el tema este de que... Si es verdad que este año la liga se ha partido igual un poco antes que el año pasado. Parece que se va quedando... Todavía puede entrar alguno de los de abajo, ¿eh? Que queda mucho. Acordaos, vaya a oler el año pasado cómo estaba y cómo acabó. Que yo me acuerdo perfectamente. Pero sí parece que se está marcando un poco más. Y está sonando ahí un poco más de ruido, un poco. Pero claro, al final de... Por mucho que se parta, alguno la va a liar. Y lo que no queremos es a nosotros. Porque ahí uno o dos se van a quedar fuera. Entonces, bueno, por eso al equipo de momentos vamos para arriba, mirar la semana a semana. No estamos hablando mucho un poco del playoff. Yo más que nada creo que llevamos una línea de que estamos mejorando un poquito cada semana. Lo debió decir, Adam el otro día me dijo, además, he dicho lo que nos cuentas tú, coach y tal. Bueno, pues estoy encantado con el grupo. Y creo que cada semana vamos un poco, un poquito mejor, a unos detalles mejorando. Y eso de momento. Luego ya playoff, ya nos quedan jornadas y ya vendréis aquí, las cuentas, todo el rollo este. Pero ahora a ir mejorando esto. ¡Gracias! ¡Gracias!